En esta noche se entra a los rayos de la luna Ha venido tu familia recordando que es tu día Ahora solo esperamos que nos abras tú la puerta Para poderte abrazar por el día de tu santo Ahora solo esperamos que nos abras tú la puerta Para poderte abrazar por el día de tu santo Por el día de tu santo Por el día de tu santo